Altamira, ¿qué opina usted, como viejo conocedor del mundo político, este gesto de Scioli de ir justamente a ese lugar? Bueno, no sólo como conocedor, bueno, eso es un juicio que lo pongo a discusión, pero como representante de una corriente política, ¿no es cierto?, del frente de izquierda. Esto es un show, la sucesión que el gobierno ha configurado es Scioli. Todo el mundo sabe cuál es el programa de Scioli, todo el mundo sabe. Inclusive en los medios se dice que entre Mac y Scioli y Massa no hay ninguna diferencia. ¿Cuál es el programa de Scioli? El programa de Scioli y Scioli estuvo en Estados Unidos, les planteó un plan de inversiones extranjeras, de reendeudamiento. Marangoni, que es un asesor de Scioli, propulga... Presidente del Banco Provincia. Presidente del Banco Provincia. Presidente del Banco Provincia, dice que hay que arreglar con los fondos buitres, y ellos lo saben. Entonces están disimulando. Como el hombre hizo un acto de autoridad, se presentó en Clarín, y dijo yo acá piso fuerte, y el condicionamiento es relativo, entonces le tiran de todos lados. Pero esta gente que le tira, vota por Scioli. Es el candidato de ellos. Es el candidato de la política que ha sido aprobada del gobierno nacional. De Capitanich, de Reabrazo, de Gary... De Capitanich, de Diana Conti... A ver, a ver, es el candidato del... A ver... No, a ver... De todos. Va a ser el candidato del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria... Lo más diverso. Bueno, ahí tienen otros de los enfrentamientos de Cristina con lo que ella denomina Radio Buitre. Es humor. Es humor. ¿Es humor? ¿Te gusta? A ver que me encanta, me encanta. ¿Te gusta el humor? Es a mí muy fácil. A ver, un minuto. ¿Cómo es humor? Es nuestro humor. Es nuestro humor. Es nuestro humor. Es un minuto. Es por humor. Uno siempre la ve tan, tan seria. Cristina tiene un humor buenísimo. Es lo más divertido que hay. Irónico. ¿No ves los tweets que mandan? Perdón. ¿Y la invitación de Fátima también le genera humor? No sé a ella personalmente. Probablemente sí. Probablemente sí. Lo que no nos genera humor es lo de Scioli. Bueno, Scioli tuvo que... ¿Qué es el título? Ya está. Sí, por favor, Altamira. No, me parece que... Lo que interesa es sacar una conclusión para la gente, no las interpretaciones individuales de lo que va a ser cada uno de los que está acá. La interpretación es de que el gobierno está jugado a un candidato que ha dicho que va a firmar con los fondos buitres, que va a reendeudar y que es visto por toda la constelación del electorado kirchnerista como contrario al llamado proyecto. Todos los que participan en la interna son funcionales al principal candidato, indudablemente. Después de un interna, después de un aspaso, en que está Gustavo López, está Randazzo... No, no, para ilustrar. Igual a los que desendeudamos, a los que no negociamos con los buitres, no nos apoyás demasiado, Altamira. No, no importa, pero ustedes que desendeudaron el país van por Scioli, están con Scioli. Yo que represento al Frente de Izquierda, hemos sacado un par de conclusiones sobre esto. Los que quieren defender una causa popular en la próxima elección tienen que votar al Frente de Izquierda. Bueno, no pueden votar a Scioli, si no es verso lo de nacional y popular, como es verso lo de desendeudamiento. Pero no estamos discutiendo el desendeudamiento. Esta es una conclusión política importante. ¿Y saben por qué se los digo? ¿Esto es un gobierno de centro izquierda? ¿Perdón? ¿Así si no es un susiloquivo? No, 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 porque vamos a ver una cosa. En esta lucha electoral, no solo está la posición de uno, está la posición del otro, sino también la agenda de discusión. Yo no voy a seguir discutiendo sobre Scioli. Lo de Scioli está jugado. Si la presidenta dice que es una radio buitre y el otro se exhibe con la radio buitre al día siguiente, es un problema entre ellos. Pero Scioli es esto, y hemos escuchado aquí que una vez que la presidenta por el silencio o por la unción lo proclame a Scioli, todos los nacionales populares van a ir derechito a la embajada norteamericana con Scioli. ¿Cuál es la conclusión para el electorado popular, el que se referencia en lo llamado proyecto? Tiene que votar el frente de izquierda. Y lo digo porque en la agenda política electora en las próximas semanas, ustedes van a ver que el frente de izquierda va a ocupar un lugar fundamental. Les voy a dar un ejemplo. En la ciudad de Mendoza se acaban de unir el PRO y los radicales. Es una unión aparentemente innecesaria porque entre ellos... Pero Carrió ha trabajado mucho, parece. No, 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 pero en Mendoza es aparentemente innecesaria. Pero su fondo, su trabajo... Porque habría que suponer que los radicales por sí mismos podrían ganar la intendencia. Deberían. Ellos se han unido porque han llegado a la conclusión de que si no se unen, la intendencia la ganamos nosotros. El frente de izquierda en Mendoza. Lo que le decía de Carrió es que se habla de alianzas. Lo mismo, no, no, porque acá tiene un sentido político. Es una cuestión general. Acá tiene un sentido político. Ella dice lo siguiente, Carrió, si no nos juntamos todos, gana Scioli o Massa. Gana el peronismo. No, allá en Mendoza no, no hay ninguna posibilidad. El frente para la victoria está por el justicialismo. Los dos están en completa decadencia, van a salir cuartos y quintos, tanto el frente para la victoria como el partido justicialista. El gobernador Mendoza es una figura completamente desprestigiada. La pelea va a ser entre la coalición Pro-UCR y el frente de izquierda. Lo digo, lo digo, para que empiecen a colocar al frente de izquierda en la agenda política. Como una posibilidad, como alternativa. Como periodistas van a llegar tarde, porque lo mismo se va a repetir en salto. Yo lo único que quiero agregar es que este es un proceso nacional, popular y latinoamericanista. A veces la izquierda argentina ha tenido históricamente contradicciones. Apoyar a Dilma en Brasil, apoyar a Evo en Bolivia, apoyar a Correa, apoyar a Chávez y no apoyar a Cristina como parte del mismo proceso es la contradicción de la izquierda argentina. Porque este es un proceso latinoamericano que nosotros estamos representando. No, pero si la la línea de pensamiento de Altamira. No, 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 y además digo... Tengo al senador... No, Altamira está vaticinando. A ver si... Puedo contestar con un poquito... Y va a responder la gente... Sí, por favor, Altamira. A mí me llama la atención esta devoción nacional y popular de funcionarios de la Alianza. Funcionarios de la Alianza. Bueno, a ver... Vienen a dar lecciones de nacional y popular. Yo aposté a un proyecto político que fracasó y que nos traicionó a todos. Bueno, pero yo no escuché todavía a ninguno de ustedes. Ustedes lo que hicieron fue lo siguiente. Estaban parados con la Alianza y después volvieron a caer parados con el gobierno subsiguiente. Esto es lo único... Pero no tienen autoridad. Frente a nosotros, frente a la izquierda, frente al frente a la izquierda, no tienen autoridad. Perdón, no tienen autoridad para hablar de esta manera. Y tu proyecto nacional y popular, tu proyecto nacional de Dilma Rousseff, es un acuerdo, ahora acaba de formar un gabinete completamente neoliberal, y ustedes arreglan con Chevron, con Telefonio. Eso no es poder concentrado. Yo creo que... Espere, espere que le quiero dar el derecho a réplica, a ver, miran de comprender. Venimos hace mucho tiempo haciendo reformas del sistema policial y en el sistema de justicia que permite que egresen 10.000 policías, el año que viene 15.000, que tengamos la inversión portuaria más importante de Latinoamérica en los últimos 50 años. Estamos hablando de otra cosa. La ruta 6, los parques industriales... Yo anduve por la ruta y la verdad, los pozos... Esas son las cosas que hay que discutir. Hay que discutir... Yo le preguntaría al senador. Hay que discutir la soberanía energética. Espera un minuto, ¿por qué se ríe el tamir usted? No, porque han aumentado como animales los peajes. Sí, tremendo. Para grupos parasitarios que no hacen nada, han aumentado... Nuestra empresa es estatal, no aumentamos ningún peaje. No, no, eso es ahora con esta autopista. Le rebocamos la concesión al privado. Tanto Macri como ustedes se han mandado un aumento gigantesco de peajes para una actividad completamente parasitada. Peajes es pecarísimos. Porque simplemente ha puesto una cabina. No, no, no. Chicos, 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 chicos. Yo me pongo en el laburante que viene todos los días, que es la capital, o que anda por provincia también. Los peajes están más caros en todos lados. El peaje de la ruta 2 cuesta 35 mangos. Los peajes urbanos acá de Macri y Autopista están carísimos. La Autopista del Oeste, gente que viene... El día mide 3 kilómetros. Y desde el lunes o martes pasa 13 pesos. Quiero agregar... Con 35 de 200 kilómetros la ruta 2. Bueno, pero no se lo puedo hacer en día de la provincia. Sí, un bocadito. ¿Qué es la provincia? Sí, chicos, un bocadito a la observación. No solo es que Macri cobra lo que cobra, sino que AUSA está fuera del presupuesto de la ciudad. Es una caja aparte. ¿Sabían eso? Autónoma. Autónoma. Sí, es un ente autónoma. Está fuera del presupuesto. Lo discute el presupuesto. Y dice, le dimos tanto educación. Sacaron AUSA, sacaron la Corporación del Sur, sacaron el Banco Ciudad. Ahora, todo eso son cajas paralelas, sobre las cuales la ciudad, cuando lo discute en la legislatura, he hecho una mirada general, porque el presupuesto como tal no lo incluye. Y todo eso es una cosa parasitaria. Pero ahí votan juntos el Frente para la Victoria y el PRO. Sí, 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 del PRO también. Permanentemente. ¿Dijá que critica a Macri? No, no, bueno. No, bueno, Macri es el jefe de la ciudad, y entonces digo Macri. Sí, como Macri que defiende la patria inmobiliaria de la ciudad, etc. Pero es verdad, pero es verdad, hay que reconocer un aporte acá del periodista, que el bloque legislativo del Frente para la Victoria vota con el malquerismo. Gracias por recordarme este hecho. En esta Argentina, en este 2015, no pueden pasar cosas como la muerte de este chiquito. Ahí lo tienen. Terrible. Murió Néstor Ferminia, el niño QOM, afectado de tuberculosis en nutrición. Ponen la foto, por favor. Una foto que me parece que nos tiene que servir a todos. Las imágenes son tremendas. Parecen de otra época, de otro país. Yo te voy a decir, Santi, esto, cuando yo empecé en mi carrera, esto era Biafra. Esto era Biafra. Esta era la imagen clásica de Biafra. Jamás era la imagen de la Argentina. Nunca. ¿Se acuerdan? Los que tienen los años que tengo. Yo era Biafra, Nigeria. Esto jamás hubiera sido un norte en nuestro país. Te puedo asegurar que es un norte en nuestro país. Quizás en Buenos Aires no, pero estos chicos... No, mi amor, te estoy hablando cuando yo empecé hace muchos años. Estas imágenes solo se veían en Biafra. En la Argentina eran impensadas. Igual es la imagen de Biafra. A ver, a ver, nos llevemos a ese terreno. Vamos de poco, vamos de poco. El chiquito murió acá, ¿no? A ver... Claro. Es un tema, la verdad que... Estoy hablando de acá, un país rico. Nos involucran todos. Pero habría que... Es la muerte... Estoy hablando, Altamira, por favor. Déjenme hablar, déjenme hablar, déjenme hablar, déjenme hablar. Es la muerte de un niño... Un niño... Argentino. Que lo están viendo, un niño argentino. Esto pasó acá, en este país. Esto no es una imagen ni de África, ni de otro tiempo. Es una imagen... De Néstor Ferminia, el niño con un afectado de tuberculosis y desnutrición. Ahí lo tienen. Esta es una imagen de la cual todos tenemos que aprender. Ahí la tenés. Y es responsabilidad de todos. Esto. De todos, sí. No, no, no. De todos. ¿Cómo no? No, no, ahí hay un gobierno en esa provincia. Bueno, un gobierno elegido por gente que vota. Y con los métodos que tiene ese gobierno. Perdón, hay muertos, hay conmuertos, asesinados, impunes. Hay que hablar con nombre y apellido. En Formosa, en Chaco. Eso tiene nombre y apellido. Pero si vos tenés un jefe de gabinete que dice que esto no está en Chaco. Perdón. Que esto no existe en el Chaco. Alterar las cifras de denuncia. No, no. Lo digo en particular porque nosotros, por ejemplo, tenemos una actividad muy intensa tanto en el Chaco como en Formosa. Y estamos en una lucha permanente contra este gobierno. Ahora, ahí hay esa desnutrición. Y ahí se prueba lo nacional y popular. Y además es el interior del país. No esta ciudad como Polita. Es Chaco. Pertenece a los Juom. Es un chico de 7 años. No lo entiendo. Me parece que sacar cualquier... No, 24 mil o 30 mil. Sí, me parece que sacar cualquier tipo de ventaja con esto, un chiquito de 7 años que en la Argentina termina así, con tuberculosis y con desnutrición y con esa imagen... Hay que ponerle... Hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón. No, porque es una secuencia. Los que tienen responsabilidad tienen que pedir perdón. Los que tienen responsabilidad tienen que pedir perdón. Estamos hablando de temas menores y este chico se murió. No es una situación generalizada. Sí, y también en Salta. No, no es una situación generalizada. Y también en Chaco y en Formosa es generalizado. Y también en Salta. Y esto es una expresión extrema. Porque el chico que no estudia, el chico que no come, pero no se murió desnutrido, pero no va a crecer y no se va a desarrollar... Normalmente. ...como corresponde, eso ya son miles. Son miles. A ver, Diana, ¿por qué pasa esto? No, no, en primer lugar, como dirigente política que es una lista, pido perdón. Es lo primero que me produce. Ahora, lo que a mí me parece que si hay un chiquito desnutrido con tuberculosis que llegó a morirse, más allá de que no haya llegado la mano del Estado, la mano del Estado en algunas comunidades llega si la propia comunidad lo permite. Porque el pueblo Cuom tiene liderazgos y liderazgos públicos. Y en principio el líder de un pueblo es también el responsable de quienes lo conforman. Pueden estar en situación de pobreza, pasar necesidades, pero dejar que un chiquito muera... Pero el pueblo Cuomo es un pueblo utilizado, manipulado... Perseguido. Perseguido también. También es un pueblo al que se le han dado hábitats especiales y la perseguación de sus propias culturas. No sé, en lo más adentro del impenetrable, si ahí se llega. La parte que yo conozco se le respeta... Diana, querida, con todo respeto, no nos vamos a meter en la forma de vida de los Cuom. Acá muere un chiquito que estuvo hospitalizado en un hospital público. Hace dos semanas, la presidenta de la nación no se pudo atender porque en Santa Cruz no funciona el tomógrafo y no sé qué otro aparato. Entonces me parece que no podemos joder con la salud. No vamos a decir que el chico muere porque es una comunidad que tiene una formación que por ahí no le dio bola. Me parece extraño. Murió desnutrido en la Argentina. A mí me parece que... Pero no es normal que un chico a los 7 años muera desnutrido en la Argentina. ¿Y lo ves la foto? No es normal. No es normal. No es habitual. Ha venido mucha gente al programa del norte y de otras partes también del interior del país y denuncia situaciones... No hay temas como esta pero similares. Por eso. Sí, por favor. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires la desnutrición, la mortalidad infantil ha crecido en esta última gestión. ¿Usted quiere decir que acá en la ciudad pasa esto? En la ciudad de Buenos Aires no solamente ha crecido la mortalidad infantil y son números de la dirección de estadística del gobierno porteño, sino que también ha crecido la desigualdad porque hay mucho, ha crecido más la mortalidad infantil en la zona sur de la capital que en la zona norte. Y en la nación también. Mientras que en el país, no señor, mientras que en el país, mientras que en el país, los índices de mortalidad infantil... Y este no es... Pero por favor, yo trabajé los... No, pero estoy hablando de la nación. Estoy hablando de la nación, no es la ciudad, yo lo reconozco. Los índices de mortalidad infantil en la Argentina han crecido. En la ciudad han aumentado y son números oficiales del gobierno porteño. La pobreza en la Argentina no es cero, la mortalidad infantil en la Argentina no es cero. Todo lo que estamos hablando, los índices tienen un porcentaje. O sea, este es un caso, lamentablemente existe, nos da muchísima bronca, nos da tristeza, vergüenza, todo lo que quieran. No lo utilicemos políticamente, pobre empresario. No, yo no lo uso. Pero, pero, independientemente de este caso que nos da vergüenza. No lo utilicemos políticamente, efectivamente. Vos principalmente. Sí, seguramente. Pero digo esto, hay un montón de cuestiones que hay que entender y conocer de cómo se están bajando estos índices. Ay, perdón, que no sabíamos. Perdón, perdón, 30 segundos. Oye, perdón, chicos, respetemos a esta familia, a esta comunidad y a este pobre pobre pobre. Respetemos un poco. Plan Nacer, perdón. El señor y vos dan estadísticas que no sirven. No, no, pero vos también hay una idea. Porque nunca vamos a alcanzar. Entonces nunca la gente va a conocer todo lo otro, digo. Cómo se ha bajado. Programa Remediar. Más de 15 millones de argentinos que acceden a ese programa. Plan Nacer. Programa Sumar. Tres nuevas vacunas. Un calendario ya de 19 vacunas. Bueno, y se nos murió este chico. El índice de mortalidad infantil de 10,8 cada mil, que es alto, pero que ha bajado y que es el más bajo de la historia nacional. Hasta Juan Car dice que Argentina tiene hambre cero. Por eso digo que hay también otras condiciones socioeconómicas y culturales que tienen que ver con una situación de dejadez. O sea, es culpa de los compas. No, 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 eso es una afirmación gratis. Si fuera de mi familia diría lo mismo. Es una afirmación completamente gratuita. Voy a decir algo incorrecto, visto algunas observaciones que hicieron acá. Esto hay que utilizarlo políticamente. Yo también, tiene razón. Porque acá hay una responsabilidad política. Quiero decir, un médico atiende a alguien. Un médico atiende a alguien. Hay una responsabilidad social también, Altamira. La responsabilidad del médico. Entonces acá hay una responsabilidad política. No existen los padres y la familia nada. Las provincias... El grupo. No, no, no. Hay una responsabilidad social. Me llama la atención. La responsabilidad es inmediatamente social. Perdón, quiero completar la idea. Primero aclarar que ese es el punto de vista de los conservadores. Los conservadores decían que los pobres se cuecen entre ellos por su ignorancia. Porque no saben cómo alimentar, porque no saben esto y todo lo demás. Y se exculpaban de todo lo que hacía. El viejo conservadurismo argentino. Eso está traído de ahí. Este es un problema político. Y yo quiero decir lo siguiente. En el Cita Plan Remedial, Plan Este, Plan Este y todo lo demás. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una Argentina asistencial? Claro. Porque el Chaco, perdón. No, no, no. Lo que no quiero... Lo que no quiero... No, no, no. ¿Qué quiere Altamira? ¿Qué país quiere? Sin vacunas. Sin vacunas. Que nazcan... Señores, si gana Altamira no hay vacunas para nadie. Cuando nacen los planes afuera. ¿Qué país quiere? 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 No, usted es un provocador diciendo que vamos a hacer un... De ninguna... No queremos un país... ¿Le parece un calendario de vacunación? No, no quiero un Chaco Sojero. Quiero que haya tierra para que... No, no. No, Chaco. Renueve el discurso, por favor. Salta. Son lugares sojeros. Han expulsado a los campesinos. Han expulsado a las indígenas. Les han privado de su posibilidad de sustento. Y ahora viene el Estado que defiende a los sojeros del Chaco y de Formosa y de Salta, que defiende con Urtubey, con este capitalismo, no me acuerdo cómo se llama... Infran. Tiene razón en una... Infran. Infran. Los privan de su alimentación, los expulsan del campo, los asinan a las ciudades y luego le aplican un plan. Ese plan, esos planes, en general, están planteados por el Banco Mundial. Ustedes saben que esos planes están financiados por el Banco Mundial. Porque el Banco Mundial ha hecho un cálculo muy elemental. Dijo, vamos a un mundo de creciente desocupación. ¿Cómo defiendo al capitalismo? Hagamos planes sociales. ¿Y quiénes son los que pagan los planes sociales? Los fondos de la ANSES. No lo paga un impuesto a la renta financiera. No lo planteé con la línea de los planes sociales. No, me estás provocando. Raúl. No es serio lo que estás haciendo. A ver, a ver. Y se revieron una parcialidad. Terminan los planes sociales y agarran la vida. No, no, revieron una parcialidad y una falta de honestidad intelectual de parte de este periodista. Bueno, no, usted lo está diciendo. No, mentira. Por supuesto que tiene... ¿Cómo que mentira? Y vacunas baratas. Y no defender a los laboratorios. No, los jubilados no tienen acceso a la medicación. Mentira. Con lo que cobran y con lo que ha aumentado los medicamentos, no tienen acceso a las medicaciones. Las vacunas tienen que ser gratis. No tienen acceso de las vacunas. Acá hay alguien que sabe en materia de vacunas. Yo he sido el que ha logrado que la vacuna contra la hepatitis A, a lo menos de 12 años, se dé en forma gratuita en la legislatura, en presencia del señor que era diputado en aquella ocasión. No me vas a dar lecciones sobre vacunas. Correcto. Yo lo que digo es que el pueblo argentino quiere trabajo digno. Claro. Y no un sistema generalizado de asistencia. De asistencia. Punto.